Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre China. ¡Comenzamos! Número 1. La población de China es de 1.339 millones de habitantes. Aproximadamente una quinta parte de las personas del mundo son chinos, es decir, una persona de cada cinco es China. Número 2. China se ha dispuesto a usar toda su infraestructura y maquinaria para luchar contra un enemigo colosal, incluso para un país tan grande. Y este no es otro país, ni es un monstruo de los sueños de Lovecraft. Se trata del desierto de Gobi. China ha implementado la creación de la gran muralla verde. Este es el último intento de China para pausar la expansión de dicho desierto, que a cada año que pasa está destruyendo y dejando infertiles miles de hectáreas de terreno fértil. Número 3. China cuenta con campamentos de entrenamiento estilo militar para combatir la adicción a internet. Uno de estos campamentos, dirigido por un coronel del ejército, tiene un costo aproximadamente de 10 mil yuanes al mes y asegura un 70% de efectividad. Número 4. La ciudad de Shanghai tiene el récord de tener el atasco de tráfico más largo, ya que se extiende alrededor de 62 kilómetros y puede durar hasta 12 días. Número 5. China es uno de los 63 países que aplica la pena de muerte. El 25% de los delitos pueden ser aplicables para la ejecución. Algunos de ellos pueden ser difundir pornografía o envenenar ganado. Número 6. China ha sido uno de los mayores contribuyentes al progreso de la humanidad, siendo sus mayores inventos el papel, la imprenta, la pólvora y la brújula. Número 7. Ya quedamos claros que China es una quinta parte de la población mundial, pero esa quinta parte es la que consume un tercio de todos los cigarrillos que se producen en el mundo. Número 8. No pretendas estudiar chino antes de tu viaje. Cada persona necesita aprender 20 mil caracteres antes de poder leer y escribir con sultura. Aunque esto pueda parecer una tarea monumental, es mucho más sencillo de lo que uno pueda imaginar. Solo es necesario algo de tiempo y esfuerzo. Número 9. La medicina tradicional china es conocida por todo el mundo. Su historia comienza hace más de 2000 años y a lo largo de los siglos se ha ido desarrollando cada vez más, hasta ser reconocida como una buena alternativa mundialmente. Número 10. El ketchup es originario de China. Tiene como origen al ketchup, una salsa picante que acompañaba el pescado y la carne, pero que no incluía el tomate entre sus ingredientes. Los ingleses lo importaron del archipiélago malayo en el siglo XVIII. El ketchup moderno fue ideado por el estadounidense Henry J. Haynes, quien en 1876 añadió el tomate a dicha salsa. Número 11. China posee una de las 7 maravillas del mundo moderno. Esta es la Gran Muralla China, una de las más grandes estructuras de ingeniería civil en el mundo. La Gran Muralla China alcanza aproximadamente los 8.851 kilómetros de longitud y fue construida por los chinos el siglo V antes de Cristo. Número 12. El desierto de Gobi es una gran región desértica situada en el norte de China y el sur de Mongolia. Se puede considerar uno de los desiertos o zonas desérticas más grandes e importantes del mundo. Los rodean las montañas de Altai y las estepas de Mongolia por el norte, la meseta del Tíbet por el suroeste y la llanura del norte de China por el sureste. Número 13. China junto a Nepal son dueños del monte Everest, la montaña más alta del planeta tierra, con una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Y comparten la cordillera del Himalaya, la cual es la única cordillera del planeta que tiene montañas de más de 8.000 metros sobre el nivel del mar. Número 14. El Tíbet es la región altiplánica más alta de la tierra, con una altitud media de 4.900 metros sobre el nivel del mar. Número 15. En China hay dos grandes dialectos, el chino cantonés y el chino mandarín. Y sí, las mandarinas son endémicas de esa región también. Número 16. Dentro de unos años más, China va a ser el país con mayor número de cristianos en el mundo. Número 17. El nombre español China es similar en la mayoría de lenguas europeas. Parece haber llegado a Europa desde el sur de Asia, y aunque no hay evidencias concluyentes, podría proceder de la dinastía Qin, la primera dinastía imperial. En la antigüedad se utilizó también el nombre de Catay, que tiene el origen del pueblo altaico Kitán, que fundó la dinastía de Liao, el siglo X. Este es el nombre con que se llamaba China en los relatos medievales europeos, como los viajes de Marco Polo. El nombre Catay, en las ligeras variantes, pervive aún como un nombre habitual de China, en algunas lenguas como el ruso y el mongol. En el siglo XVII, el misionero jesuita Bento de Goez, demostraría que la China visitada por los misioneros europeos, era el mismo país que Catay, de Marco Polo. Número 18. El territorio de la República Popular de China se extiende por una gran parte de Asia Oriental. Es el segundo país más grande del mundo por área territorial, después de Rusia, y es el tercer o cuarto país por área total, luego de Rusia, Canadá, y dependiendo de la definición de área total, Estados Unidos. Número 19. China tiene la frontera terrestre más larga del mundo, que mide 22.117 kilómetros, desde la desembocadura del río Yalu, en la frontera con Corea del Norte, hasta el Golfo de Tonki, en el límite con Vietnam. China comparte frontera con 14 naciones, más que ningún otro país, e iguala el número de vecinos de Rusia. Número 20. China es uno de los 17 países megadiversos, y yace en dos de las ecoregiones más grandes del mundo, el Paleártico y la Indomalaya. Cuenta con más de 34.687 especies de anfibios, aves, mamíferos, reptiles y plantas vasculares, el tercer país más biodiverso de la tierra, solo después de Brasil y Colombia. Número 21. En el río Kiantang, se puede observar uno de los fenómenos más impresionantes de la oceanografía, el Macareo. Este es debido a la fuerza combinada que ejerce la luna y el sol sobre las aguas de la tierra, y contra la fuerza centrífuga del planeta. Eso, en este río, provoca una gran ola que atraviesa agresivamente hasta el interior. Los chinos lo conocen como el dragón plateado. Número 22. Quizás te cueste creerlo, o quizás ya lo sabías, pero esto es una realidad. Según el Banco Mundial, China ya es la primera economía del mundo, por delante de Estados Unidos. Número 23. China es el país que más energía produce y consume en el mundo. Más del 70% de la energía producida en China se generó con combustibles fósiles. Su dependencia al carbón provoca que sea el mayor productor y consumidor de este mineral en el mundo, además de ser el principal emisor de dióxido de carbono y otros gases de efecto hibernadero en el planeta. Número 24. China reconoce oficialmente a 56 grupos étnicos. El más numeroso de estos es el An, que constituye el 91% de la población total. Además, los An son el grupo étnico más grande del mundo. Superan en número a las demás etnias en todas las provincias, a excepción del Tíbet y Xinjiang. Número 25. El Ejército Popular de Liberación, como se llama el ejército de China, representa las fuerzas armadas más grandes del mundo, con alrededor de 3 millones de personas. Además, China tiene el segundo presupuesto de defensa más grande del mundo. Número 26. De los seis imperios más grandes de toda la historia de la humanidad, el actual territorio de China fue parte de tres de ellos. El Imperio Mongol, que ocupa el segundo lugar. Del Imperio Chino Qing, que ocupa el quinto lugar. Y del Imperio Chino Yuan, que ocupa el sexto lugar. Número 27. A diferencia de Occidente, quienes basamos el calendario y el horóscopo en el sol, la mayoría de los países asiáticos se basan en la luna. Por lo tanto, sus años son lunares, y cada uno comprende 12 lunas nuevas, y una treceava cada 12 años. Esta es la razón por la que un año nuevo chino nunca coincide con la misma fecha. Número 28. El periodo zodiacal en China no es de 12 meses, como en Occidente, sino de 12 años. Los signos son representados por animales, la rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, oveja, bono, gallo, perro y jabalí. Que ejercen una fuerte influencia en la vida, el destino y el carácter de los seres humanos, según sus creencias milenarias. Número 29. China, con 50 patrimonios de la humanidad, ocupa el segundo puesto de países con mayor número de estos, solo superada por Italia, que tiene 51, y para su gran tamaño y obras monumentales que aún no están inscritas, pronto llegará a ser la primera. Número 30. China posee 38 patrimonios culturales e inmateriales, reconocidos por UNESCO, denotando su colosal cultura e historia. Y bueno, eso ha sido todo por ahora, les he hablado yo y... no sé... Quizás se den cuenta del ruido por lo que tengo que lidiar para grabar, pero... A ver si así se dan cuenta y aprenden a apreciarme. No, ahora hablando en serio, no sé... Bueno, sí sabía que debía hacer este video, pero... Sí sabía que debía hacer este video, pero ya me dijeron que debía ser de Venezuela, de Colombia... Bueno, de Colombia ya lo hice, de... De Ecuador... De Ecuador... Y de... De Uruguay... Creo que faltan solo esa... Ah, y Paraguay... De esos cuatro países latinoamericanos y de algunos centroamericanos que no me sé muy bien... Costa Rica, Honduras, Panamá... Guatemala, El Salvador... Nicaragua y... Algunos más... No sé bien, pero tengo mucho trabajo... Y bueno... Eso es todo para ahora... Adiós... Número 3... China cuenta con campamentos de entrenamiento... Número 3... La gran muralla china alcanza aproximadamente los 8.851 kilómetros de longitud... Y fue construida por los chinos el siglo quinto antes de Cristo... Y fue construida por los chinos el siglo quinto... Y fue construida... Número 8... No pretendas estudiar chino... Ay... No... 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 Y una moto de paso... Igual hubiera fallado... Así que no me debería quejar... Número 29... China con 50 patrimon... China... Coño, alguien anda con el silbato. ¿Ya se cayó? No. Número 29. China con 50... Número 29. No sé si se oiga, pero me pone nervioso esa cosa. Una salsa picante. Una salsa picante que acompañaba el pescado y la carne, pero que no incluía tomate. Bueno, una moto me iba a joder con otra vez. Una salsa picante que acompañaba el pescado y la carne, pero que no incluía tomate. Número 1. La población de China es de 1 millón... La población de China es de 1 millón 339 mil millones de habitantes. La población de China es de 1 millón 339... La población de China es de 1 millón 359, es de 1 millón 332 mil millones de habitantes. Y ahora pasa el carro. Como que está pasando en cámara lenta porque aún lo oigo. Apenas va a pasar Oye, es otro, no sé